volvimos 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 después de un fin de semana largo exactamente con mucha actividad mucha y linda algunas más lindas que otras sí sí por supuesto sí sí la verdad por agua hoy pasado te digo hoy estaba para para mate y torta frita pero la realidad que con el día de hoy podemos tener muchos más oyentes que vas a hacer un lunes a la tarde si llueve así te compras una factura si nos escuchas y un matecito o un cafecito y bueno y escucharnos acá en anda para allá cómo va bien contenta la verdad con con mucha actividad deportiva todos estos 15 días la verdad algunos algunos más lindos que otros algunos más emocionantes que otros pero la verdad que es muy muy interesante todo sí 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 con una selección argentina que arrasa arrasa la verdad que a ver el primer tiempo contra paraguay fue impresionante sí la verdad lo de McAllister fue una cosa de loco pero aparte la precisión en los pases todo toda esta cuestión de jugar a un ritmo completamente distinto de lo a ver es un ritmo si vos lo ves es un ritmo europeo el que juega argentina sí sí claramente aparte con McAllister transformado de 5 posicional no un 5 de marca tradicional como estábamos acostumbrados y que le da mucha dinámica al juego completamente Fernández juega de 8 no juega de 5 exactamente no y aparte es el puesto que está que lo puso club en claro en el liverpool la verdad y bueno y con los dos y con los dos medios que tenemos tanto el cuti como como también la verdad que juegan muy cerca del medio y todo la verdad que es increíble este equipo anticipándose a la pelota anticipando a los delanteros yo creo que uno le hizo bien al otro no yo creo que había en la el cuti mucho más joven y todo pero le dio más le dio más preponderancia otamendi también me parece que otamendi con la experiencia que tiene también lo ayudó mucho al cuti sí sí claramente sí no no la verdad que es increíble y una selección que ya no depende tanto de messi no que messi obviamente le hace toque es otra cosa de calidad los pases más punzantes que solamente mete messi pero no pierde dinámica no no al contrario yo creo que tiene otra dinámica cuando juega sin messi también lo que pasa que en el segundo partido es es a ver el primer gol fue una cosa a ver sí es imposible que no la mande a la tribuna a ver porque vos te imaginas eso no cuando a veces a veces en los partidos de acá y eso que que vuelve que si hubo pero está esta pelota porque la tiro a la tribuna pero la precisión fue tremenda no la verdad que es una pelota rápida fuerte que apenas la tocas se te va se te va alto no pero la verdad no la verdad que la selección es bárbaro la verdad es la única selección desde es que se instauró esta nueva forma de jugar a partir del 98 que los cuatro primeros partidos lo ganaron sin sin recibir ningún gol la verdad que en ninguno de los cuatro partidos el dibu tuvo mayor preponderancia si salve una pelota hueso una sola se le puede contabilizar contra paraguay una contra apenas empieza el segundo tiempo que la saca bien medio viste ahí con el cuerpo pero fue la única no y después la la otra jugada de sosa que la verdad que que fue la única jugada que tuvo realmente paraguay en sí 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 y lo demás la verdad a mí me gustó mucho venezuela la verdad viste a ver por sabiendo quién es venezuela también no pero me parece que la de batista está haciendo muy buen trabajo en venezuela sí y le ganó nada menos que chile sí y tres a cero con un sotelo sí que es muy buen nivel muy buen nivel muy atrevido también sí yo me acuerdo que cuando pierde acá en las las últimas eliminatorias contra argentina que pierde tres a uno venezuela que hay un penal para para venezuela lo tira sotelo y se la pica al dibu sí que después se le reía viste no no muy buen jugador muy buen jugador la verdad que sí bueno le empató a brasil a brasil en igual brasil sí es el peor brasil en tiempo en mucho tiempo en mucho tiempo aparte se autodestruye sin técnico y la verdad que lo de lo de uruguay y lo de bielsa no cambiar la forma de jugar porque el primer partido contra colombia era el típico juego no de bielsa muy adelantado y eso y contra contra brasil lo espero mucho más sí pero atrás no va no va al ataque no es el típico bielsa que no hacía todo el ataque viste está nos tenía acostumbrado de que bien bueno creció bielsa también sí sí por supuesto sí bueno el brasil uruguay gana por eso sí sí yo creo que sí que igual mucho mejor que mucho mejor hoy mucho mejor equipo que brasil también y después de 22 años le volvió a ganar la verdad que buenísimo y fueron unas lindas eliminatorias con curiosidades como que los del lead vinieron a traerle una heladerita a bielsa porque no tenía donde sentarse en uruguay se vinieron de inglaterra la verdad que son esas cosas sí es un gesto hermoso pero impensadas no buen recuerdo dejo claramente la verdad porque bueno volvió a descender el y ya está en la segunda categoría pero la verdad que fue unas lindas eliminatorias con buenos equipos bueno el pobre gustavo costa el técnico de bolivia no levanta cabeza no levanta cabeza y chile tampoco no y un poco lo que decía claudio borguil otra vez no todo esta cuestión de todas estas sociedades anónimas que entraron a chile y todo que no le interesan deportivos y no lo económico lo deportivo lo económico que no le interesan las inferiores bueno es si hoy hoy chile no tiene recambio claro tiene muy buena generación ya grande grande porque hizo el recambio que hizo argentino claro es la generación de messi di maría el pipita sí sí toda esa generación la generación de charles arangui de arturo vidal claro de del arquero ahora no me sale el nombre claudio bravo claro del mismo garry medel claro viste y no y no tuvo un recambio que creo que tiene que ver con eso también me parece no esta cuestión de no darle importancia a las inferiores bueno por eso es tan importante no que los clubes sigan siendo de los socios y esto que se priva muy se prima mucho en argentina no sí 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 por supuesto que eso hay que hay que alentarlo viste en paréntesis se rompió neymar tiene para un tiempo largo se rotura delivamentos una baja importante para brasil muy importante viste pero es como que neymar ya está viste es como sí sí está no sé cuántos años tiene animar pero no tiene 31 nada más está como retirado del fútbol vos lo ves al a messi con 37 el mismo cristiano con casi 39 años y vos ves cómo se cuidan y todo yo creo que eso es la diferencia entre un profesional y no no sí obviamente que no se le puede culpar de haberse roto no no ya sé pero desde el 2018 para acá tuvo más de 111 lesiones lesiones propenso a las lesiones tal vez porque la alimentación tal vez no se cuida bien sale mucho de parranda esperemos ahora que fue papá pero dicen que hubo parranda antes del partido contra bueno entonces sí 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 pero bueno así están las eliminatorias unas eliminatorias que se vuelven a jugar a mediados de noviembre de noviembre entre el balotaje entre el balotaje el 16 juega el primer partido argentina contra uruguay acá sí que parece que juegan la bombonera sí no se sabe todavía no está confirmado no no pero viste por esta cuestión de cómo está el campo de río por los recitales y y no y no sé qué pasó ahora en el qué tiene que ver con un recital también que no se juega no parece que le dieron le bajaron pulgar los mismos jugadores porque no quieren viajar a córdoba no no quieren hacer exactamente quieren jugar en buenos aires entonces si el monumental está bien se juega el monumental si no el recampo no se recupera parece que van a la bombonera bueno pero bueno están en eso están en eso y si es mucho viaje también el 21 hombre contra brasil allá en el maracaná exactamente lindo partido y lo último del año y lo más lindo porque después bueno se terminan acá las eliminatorias y después después vuelven las eliminatorias vuelven después de la copa américa claro la fase de que vos tenés en marzo es para jugar amistosos con equipos europeos exactamente aquí vos creo que clasificados a la euro con eso sí tenés a alemania que por ser anfitrión no jugó esta euro francia francia inglaterra austria turquía portugal a mí particularmente si seis dos partidos me encantaría inglaterra francia portugal no te gustaría verlos por último a mí me encantaría verlos por última porque sería el último partido que seguramente jugarían los dos en una cancha no me encantaría verlo cristiano viste fuera a ver durante 15 años modificaron el fútbol a nivel mundial y me parece que sería lindo también si sería el juegue también como que cristiano juegue también hay sí porque no pero está jugando ahora sí perdón pero bueno veremos que todavía no está cerrado ningún partido no y de las de las eliminatorias de la euro la verdad el partido que vi que me gustó lo vi repetido no porque en el jugó durante el día y no lo pude ver fue el de inglaterra italia que lindo juega en inglaterra sí me encanta había empezado ganando italia 1 a 0 sí pero me encanta inglaterra la verdad la cantidad de jugadores que tienen todo viste más allá de que son los piratas los que nos robaron albina pero a ver futbolísticamente como equipo hoy en día yo creo que el problema que tiene es el técnico no que es medio medio miedo miedoso sí sí te iba a decir sí que tira el equipo para atrás pero si no tiene un equipazo fowden walker rice el otro partido que iba a estar lindo fue el de iba a estar el de bélgica suecia sí pero por el problema de lamentablemente por un atentado fue cancelado fue cancelado ese sí hubiera sido muy lindo partido y ya lo dieron por cancelado sí le dieron el partido uno a uno me parece sí porque porque iba uno a uno claro así que bueno si ya no se va a reanudar a reanudar bueno tenemos tuvimos fútbol acá también se viste algo vi algo si vio el partido boca que ganó bien se parece te juro no lo viste no lo vi no creo que está jugando mejor a mí me pasa algo con toda esta cuestión de que las oblió hay que decir como hacemos el programa de deporte bueno hay que ver hay que ver y la verdad que esta semana disfruté tanto lo digo sinceramente disfruté tanto las eliminatorias que jugaron también todo que la verdad dije por una semana vi muy poco te aseguro a boca no lo vi si yo boca lo vi jugó mejor jugó bien mereció ganar no te digo que fue arrollador pero jugó bien fue más que un año para mí incluso antes de la expulsión se complica expulsado sí para mí sí sí se complica solo boca con con a veces queriendo jugar demasiado en el fondo entonces lo presiona y se equivocan cuando cuando rompe la barrera de la presión sale bien sí ahora cuando no logra se complica y abajo y se puede complicar ya han generado situaciones por eso y escucha me salió lesionado rojo en el entretiempo y salió lesionado rojo todavía no se sabe pero salió lesionado rojo otra vez es un problema no para sí 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 igualmente ya sabemos que la final no la puede jugar a no la puede jugar y lo expulsaron contra palmeiras a tener razón la final ya no la puede jugar así que tiene que encontrar valentini y valentini sí sí porque tiene que darle rodaje a valentini sí 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 contra la jugando bien por lo que escuché y eso sí sí salvo el último partido que tuvo algunos errores venía jugando bien el contra racing ahora mañana claro va a jugar un equipo alternativo aparentemente casi todos suplentes pero que convendría porque la verdad jugar con el equipo poner algunos a ver dice que el plan fue así el otro día dos titulares mañana martes todos suplentes creo que vuelve a jugar el sábado porque 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 hay otro partido antes de estudiantes y se lo voy a ver exacta venimos mal nosotros nosotros somos un desastre te digo que con estudiantes yo pensé que el técnico se iba pero por él por cómo las declaraciones que tuvo y todo como diciendo para que esa es la sensación que me dio para que estoy acá entendemos que el primer tiempo fue de terror desastre perdió con platense si perdió con platense en el último minuto sí sí lo mismo salió a hablar bocelli que no se puede jugar así tan mal con tanto desánimo la verdad que pero aparte muy contradictorio porque le ganamos muy bien a huracán claro por la copa argentina ahora que se le ganó muy bien a huracán un huracán que ahora empezó a caer un poco sí y está complicado hoy estaría descendiendo hoy sí estaría descendiendo sí porque ya con el empate de arsenal viste que algo escuché con el empate de arsenal con talleres bueno ya está descendido arsenal oficialmente está descendido sí sí y qué me decís del independiente teves tremendo puntero en su zona tremendo en la zona de river nada menos nada menos ahora juega el miércoles contra river ahí ayer estaba hablando bueno está hablando con mi hija que se hincha de river y él y su pareja bueno de chicago y de independiente y apostaron por el miércoles no te voy a decir lo que cuánto apostaron pero apostaron y y ella va a ir a la cancha pero viste mi hija más allá de que es hincha del river y todo es muy ecuánime y no los ve jugando bien en este momento a river viste no se lesionó de la cruz eso es un problema que lo charlábamos un poco ayer es el tema me dice cuando falta de la cruz es como que falta y yo le digo pero porque no ponen a liendro bueno no estaba jugando bien los últimos tiempos a ella no le gusta la posición de solari dice que tiene que jugar un poquito más de delantero que no tan no no pero por eso ella ella me decía lo que a ella le gustaba bueno el otro día river terminó jugando con muchos delanteros demasiados se parecía al boca del milón a veces cuando no me salen sí todo metieron metieron todo y allá entre borja ni rondón le gusta más borja la verdad que jugó bien borja sí 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 y creó situaciones y te digo que el segundo fue un lindo gol sí sí de jugada colectiva también de jugada colectiva el primero bueno un cabezazo eso pero el segundo fue un lindo yo lo escuché por 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 radio el partido con el primer tiempo pareció más sí que river y bueno river en el segundo tiempo ya con uno más claramente pensé ganarlo pero bueno no yo pensé que lo ganaba fácil ya así cuando el empata el minuto del segundo tiempo y yo también dije ya está viste porque lo veía lo veía un poco lo puse el partido de river y lo miraba y digo bueno pero es hizo el gol viste a ver vos te imaginás que river va con todo a ganar el partido en un bota extraordinario en colón rubén bota si era que jugaba independiente no hace un par de años atrás sí rubén bota la rompió sí la rompió fue uno que se fue a inter y no tuvo continuidad como colidio y bueno ahí medio como que se perdió estuvo en brasil me parece también pero bueno muy buen jugador muy buen jugador la verdad que sí y también la sorpresa de la zona de boca es el grano de córdoba sí que volvió a ganar de visitante a defensa y justicia nada menos 2 a 0 y está puntero sí está puntero y lo mismo que con el de cruz está jugando muy bien el equipo de oltra sí un salenso que viene también en picada otro todos vivimos en picada y hoy hoy no estaría ingresando la copa libertadores no estudiante está ingresando ahí a la sudamericana y creo que igual que boca no boca por ahora está en sudamericana y no están libertadores están libertadores no estaría creo que defensa y hoy cruz en libertadores sí además de talleres y river no sí 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 bueno ya taller ya river ya va claro ya por ser campeón exactamente no pero lo independiente la verdad que es es increíble lo que logró lo que logró carlitos carlitos la verdad tremendo rápidamente para completar vélez empató en rosario mereció más vélez esta vez y racing empató en el último minuto contra sarmiento golazo del pibe sí sí es muy lindo gol sí fue un golazo del pibe talleres como dijimos empató con arsenal y newles le ganó tigre excitante no no está tono con el triunfo de masa tigre no no está bien tigre no y estaban enojadísimo la hinchada sí un error grosero del arquero este segundo marinelli tremendo buen arquero no no es buen arquero yo creo que le picó más la pelota también me parece sí 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 viste porque la verdad que a ver era una pelota fácil entonces era fácil pero el golazo de rodríguez el el juvenil de de raci muy bueno en la verdad fue un golazo igual fue él fue sincero viste dijo que le salió de carambola sí 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 lo escuché viste cuando son chicos a esa edad dicen la verdad viste después cuando ya son más grandes ya dicen no lo había adelantado lo había adelantado y patié bueno y hoy arranca otra fecha si hoy hoy arranca con estudiantes armiento sí en la plata y un partidazo por en la zona baja que es vélez vanfiel partidazo esa en el mafitani sí sí están necesitados los dos y mañana boca racing y bueno entre lo más importante no y rivers independiente el miércoles exactamente así argentinos huracán también se puede nombrar sí lindo partidos huracán lindo partido si lo van levanta y no mucho más por lo que veo salón hizo platense sí platense están levantada viste desde que desde que se iba a ir palermo palermo que había hecho que se iba que se iba ahí empezó a levantar y el jueves un lindo partido puede llegar a ser niuels contra hoy cruz muy bien niuels intentan jugar sí 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 la verdad que sí la verdad muy bien niuels bueno más allá del error de la tigre bueno y dónde nos vamos lo que está lindo es el nacional b el nacional b está impresionante cómo quedó afuera de la primera final chacarita se debe querer matar chacarita chacarita estaba ganando de local 1 a 0 sí y con ese partido ganando de local 1 a 0 ingresado a la final sí 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 hacen un penal increíble termina empatando contra rafaela me parece sí sí contra rafaela y después tiene que jugar de visitante y también iba ganando y terminé empatando y bueno al empatar y ganar independiente de mendoza no clasifica la final chacarita clasifica independiente de mendoza sí con almirante brown con almirante brown de la otra zona de la otra zona sí la verdad que sí bueno y ya está la fecha es el domingo que viene en el que juegan sí a las 18 horas a las 18 horas viste a verte los dos técnicos increíble no uno es darío franco para para almirante brown y berti para independiente los dos ex jugadores de new y que jugaron juntos exactamente sí impresionante eso no y después tenemos el viernes arranca el reducido con martín de tucumán en riestra y el sábado hay varios partidos al magro contra santelmo chaca contra temperley agropecuario que creo que salió segundo sí contra ferro y el mismo sábado kilmes contra gimnasia grima de jujui sí y el domingo sigue con maipú que salió tercero en la zona b contra san martín de tucumán y estudiantes de río cuarto contra el club mitre eso serían es a un partido si se está un partido hace local el equipo que terminó mejor en la tabla exactamente y tiene ventaja deportiva es decir si empatan no solamente tiene la ventaja de localía sino la ventaja que se empatan el que el que tiene mejor posicionamiento es el que es el que pasa si la verdad que y la la mala noticia para independiente de río cuarto es que se lesionó no sabe si llega porque se lesionó el goleador que es del torneo y que de independiente que es alex 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 arce claro si tuvo una un problema muscular y no se sabe si llega o no llega para y está tiene una semana tiene una semanita así esto pasó creo que el miércoles el jueves pasado dieron la noticia viste como pasó tanto tiempo que no de que nos vimos la última vez pasaron varias cosas varias cosas y como que también bueno para la copa argentina quedaron clasificados para la para la final boca y estudiantes para la semi a la semi perdón boca estudiantes y san lorenzo defensa sí boca le ganó muy bien a talleres aunque sea por penales si el partido lo mencionar ampliamente sí 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 y no me pueden decir que no es un equipo bueno talleres sí igual no es el talleres de bueno pero el campeón anterior sí pero pero está un poco más bajo de este talleres y san lorenzo de hecho yo creo que es más linda semifinal boca estudiante creo que va a ser un lindo partido es bueno defensa no juega madre no pero san lorenzo está abajo sí 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 también pasó por penales sí o sea lorenzo pasó por ganes o ganó uno a cero ahí a ver para me parece no no ganó uno a cero en un acero sí sí ganó un acero a san martín de san juan me equivoqué con con defensa con defensa que empató uno a uno con chaco forever y después le ganó 7 a 6 por penales sí exactamente muy bien hacemos un descansito te parece ya pasaron varios minutos ya pasaron varios minutos y qué te parece con que seguimos después y tenemos todos los juegos para americanos está interesantísimo que lo podés ver todo el día por suerte viste en el canal del deporte lo podés ver y bueno tenemos todo el fútbol europeo dale y algo de femenino para el final dale ya seguimos la idea de la radio es acompañarte y estar conectados whatsapp sí whatsapp hola 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 buenas tardes qué estás esperando contanos en qué andás en primavera 2023 whatsapp 11 39 55 77 35 radio viral comunitaria transmitiendo desde ciudad autónoma de buenos aires argentina noches increíbles noches increíbles única noche de primavera 2023 radio viral comunitaria transmitiendo desde ciudad autónoma y noche de primavera 2023 bien y seguimos volvemos acá con anda para allá sabes lo que nos olvidamos porque nos imaginate de que nos olvidamos ya me imagino imagínate nos enganchamos hablando pasa que hace mucho que no nos hablábamos que no nos veíamos viste y la parte que estaba todo tan interesante bueno a ver por dónde nos pueden escuchar por la app de la app de la play store en radio viral exactamente o por la página web radio viral comunitaria punto com si y hay nuevo celular no lo tenés a mano no lo tengo a mano después lo buscamos y lo pasamos porque el otro no está más no no está más el anterior bien bueno y seguimos con los Juegos Panamericanos dale que arrancaron el viernes si no me equivoco en Santiago de Chile se arrancaron el viernes igual el jueves hubo boxeo claro sí hubo boxeo donde compitieron bueno el argentinos y la verdad que triunfaron los todos los que compitieron en el día jueves que fue Lucía Pérez sí que ganó por puntos y Luciano Amaya que ganó por knockout pero bueno y el viernes comenzaron los juegos la verdad bueno con la representación argentina con los abanderados nuestros que fue por un lado Marcos Moneta Radby del Seven jugador de Radby del Seven y la palista Sabrina Meguino sí hay un montón de deportes la verdad que es complicado andar nombrando y siguiendo todo pero la verdad que la verdad hablando a mí me atrapó sí 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 no sé si tendrá que ver con este fin de semana de las elecciones y eso pero la verdad que fue es decir siempre escuchando lo mismo River, Boca, todos los programas que en Texas ah bien lo decimos lo pasa Texas por las 24 horas claro no hay ningún problema porque la verdad que siempre Texas por pasa los Juegos Olímpicos y todo lo que tenga que ver con con este tipo de Juegos tanto la Odesur como como los Panamericanos y la verdad que es atrapante hay deportes que a lo mejor vos no lo ves nunca claro y la verdad que a ver el Racquetball la verdad que nunca lo había visto yo la verdad nunca lo había visto la verdad que me atrapó si me preguntás cómo se juega cómo son no sé pero la verdad que es muy interesante ¿viste? sí 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 hay muchos deportes muchos atletas son todos atletas sudamericanos exactamente sí sí son todos sudamericanos desde Canadá exactamente todo América todo América sí y la verdad que lo que me pareció muy interesante porque antes de empezar los Juegos bueno hubo una una entrevista le hicieron a Gonzalo Bonadeo para preguntarle cómo él veía estos Juegos y él decía que la verdad que si esperamos tener el protagonismo que tuvimos en el 2019 que fue Lima 2019 dice que la verdad que no en ese momento fue los mejores Panamericanos que jugamos es más tuvimos 101 medallas un montón quedamos en el sexto en el sexto lugar con si no mal recuerdo 32 de oro 35 de plata y 34 de bronce y que la verdad que él no ve esto en este momento por cómo se está dando también y toda la importancia que le dan desde Argentina también a este tipo de deportes hacía como creo que fue desde el 2008 2009 para todos para todos los Juegos Amateur para todos los deportes Amateur de la telefonía celular le daban un 1% cuando llega Macri al gobierno saca eso y tampoco Alberto lo vuelve a poner es decir que las becas son no son tantas y la verdad que no tienen a ver no tienen la parte económica para poder para poder hacer frente a esto y entonces dice él no espera que tengamos unos buenos juegos tampoco hasta ahora creo que si no me equivoco ahí tenemos 10 10 medallas recién hace un ratito se ganó una de de oro si exactamente una de oro creo que son 11 5 de plata y 5 de bronce ah ganamos una más de plata si ah bárbaro si estoy viendo acá el medallero y si ah bárbaro en que puesto estábamos ahora no noveno ah ta si pero si se ganó lo último que yo sabía si que se había ganado una de oro en 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 acuático en yo te lo busco si 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 no es la en esquí acuático en esquí acuático exactamente lo ganó Eugenia de armas y y anteriormente había ganado la de bronce en la en la en el mismo deporte Tobias Georgia pero bueno ayer vi un poco de fútbol jugó la selección argentina si eh ¿qué te pareció? empató 0 a 0 contra Costa Rica si eh la verdad que no jugó bien eh ¿qué le dirige? eh sigue Portanova ah ok sigue sigue con Portanova con todas jugadoras de acá si eh no vinieron jugadoras del exterior con todas jugadoras de el masculino no se clasificó no el masculino no se clasificó y están en el grupo eh en el grupo eh B junto a Estados Unidos Bolivia y Costa Rica Estados Unidos le ganó a a Bolivia 6 a 0 el próximo partido ahora creo que si no mal recuerdo es el este miércoles contra Bolivia y cierra el grupo el sábado contra Estados Unidos Estados Unidos tenía casi imposible es imposible sí vamos a ver cómo bueno a ver qué pasa con Costa Rica y Estados Unidos también ¿no? a ver por cuánto pierde Costa Rica con Estados Unidos y en el y en el grupo A está México Jamaica Chile y Paraguay México le ganó a Jamaica 7 a 0 y Paraguay le ganó a Chile 9 a 1 y en volei bueno ganamos el primer partido sí lo vi eso sí 3 a 0 en parte ¿no? 3 a 1 a Puerto Rico sí después perdió con Brasil que ese no lo pude ver porque jugaban ayer y hoy pensé que lo iban a pasar contra Cuba contra Cuba que ganó 3 a 0 y se clasificó para los cuartos de final claro pero yo pensé que lo iban a pasar no lo no lo pasaron otras competencias pero el el partido de de volei no lo pasaron la verdad que es muy interesante es muy lindo la verdad que uno tenés la posibilidad de ver un montón de deportes que a lo mejor no lo ves a ver en lo cotidiano claro la verdad que si vos tenés ganas de ver todo este tipo de deportes lo que pasa que a veces todo el mundo no sabe Deporte B que es un canal que hace 10 años que está y eso Deporte B es de pasarte más tipo de bueno el metropolitano de volei campeonatos de taekwondo sí o beach volei o beach volei o futsal también pasa muy bueno aparte de pasar el fútbol femenino el campeonato local de fútbol femenino la verdad que los demás canales que te dicen que es todo deporte es mentira sí 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 pierden más tiempo en discutir tontos o te repiten mil veces lo mismo ay sí espien te repite pero mil veces pero mil veces lo mismo es tremendo uy me lo perdí bueno importa espera 5 minutos no pero viste que aparte te pasan a veces los partidos tanto de la champion como los del campeonato de cualquiera de las 5 ligas de allá te lo pasan o completo o el compactado sí entonces a veces mirás el compactado sí y encima los partidos que te pasan de la euro tampoco son los mejores viste sacando el de Inglaterra Italia la semana pasada el resto la verdad que no te da tampoco muchas ganas de verlo pero por eso está buenísimo que te dices por si haya decidido pasarlos sí y la verdad que pero hace muchos años que le da importancia a todo lo que tenga que ver a estos juegos bueno ¿y dónde nos vamos Moni? porque tenemos toda la liga europea o tenemos el Mundial de Rugby también para nombrar tremendo lo del rugby con la participación argentina ¿vamos para allá? nos vamos para allá y después un picadito cortito de lo que pasó en Europa porque la verdad que no a ver sacando dos o tres partidos el resto la verdad que tampoco fue fueron muy importantes no no bueno está definido el finalista del Mundial de Rugby que va a ser Nueva Zelanda contra Sudáfrica sí una Nueva Zelanda que rasó a Argentina sí le ganó de principio a fin una Argentina que le había ganado yo creo que bien a Gales sí le había costado pero le había ganado bien sí a pesar de es un partido duro parejo muy parejo pero lo de Moroni fue impresionante claro podía haber ganado Gales tranquilamente sí 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 pero creo que se mantuvo ahí en el palo y palo cerca del resultado siempre cuando iba atrás y y bueno a mí me gustó mucho Nico Sánchez a personas de este grande no pero 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 viste la inteligencia para el último try fue impresionante tal vez no está para los 80 minutos no pero cuando entra creo que sigue haciendo diferencia completamente no porque ese último try fue impresionante incluso cuando jugó de lo titular también hizo la diferencia sí sí es un jugadorazo sí 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 pero bueno se partió bien contra Nueva Zelanda sin excusas algunos decían que teníamos alguna chance contra Nueva Zelanda porque no es la mejor Nueva Zelanda en la historia sí pero tenía los tumbos también recordemos que había perdido el primer partido contra Francia sí y también no había pasado cómodo contra Irlanda no había pasado cómodo contra Irlanda él había ganado 28 o 24 sí así que por eso algunos decían que tal vez teníamos alguna chance pero bueno quedó demostrado que no hay chance no no hay todavía no sé a ver yo la verdad que no para mí tampoco es el mejor Puma coincidimos en eso no a ver yo no yo no sigo mucho el rugby eso bueno tampoco es un deporte que a ver que me apasiona pero esto la verdad que me me llevó a verlo y eso más que nada porque son los Puma y somos Argentina viste era una semifinal la sensación que me dio como que había perdido bien contra Inglaterra sí y creo que de los cuatro de la semifinal era el que menos nivel tenía sí 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 claramente sí porque la verdad que el partido que hizo Inglaterra Sudáfrica fue impresionante impecable impecable mereció ganar creo que esos últimos minutos fueron los que los que le provocaron la derrota y la verdad que lamentable no porque la verdad que jugó a ver como vos decís juega el partido casi perfecto sí terminó partiendo por un penal faltando tres minutos casi de la mitad de la gancha exactamente creo que un error de ellos sí sí claramente sí y a la Argentina para mí le va a costar muchísimo conseguir la medalla de bronce sí para mí también contra Inglaterra contra Inglaterra para mí es favorito a ver si vos me decías a mí me gustó mucho más Inglaterra que Sudáfrica claro sí 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 como jugó y todo viste pero aparte como un partido no súper estudiado impresionante el juego que hizo Inglaterra salvo que bueno estén muy bajos anímicamente los de Inglaterra que les haya pegado haber estado tan cerca de la final y no conseguir el objetivo de llegar a la final y bueno tengamos alguna chance creo que es el este viernes este viernes sí sí este viernes a las 16 horas me parece 16 horas claro y la final el sábado el sábado también a la misma hora la misma hora a mí lo que me fascinó no sé si a vos te pasó con Nueva Zelanda el último try sí ese como Will Jordan sí 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 no pero no sé la inteligencia para tirarla por arriba volver a agarrarla no no pero fue la verdad que la vi como 5 o 6 veces porque me pareció impresionante mirá que está bien no miro mucho a Raddy pero cuando juega a los Pumas hoy de verlo y eso pero nunca vi una jugada así la verdad que es sorprendente no no me quedé fascinado juega muy bien con los pies muy inteligente muy inteligente sí y Argentina perdió en todos los en todos los yo creo que puso corazón más que nada sí 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 pero no pero pero perdió en todo en los en los scrown en los line la verdad que no tuvo un buen partido no bueno eso por el por el lado del mundial de rugby ¿a vos quién te gusta? entre Nueva Zelanda y Sudáfrica está mejor Nueva Zelanda sí sí está mucho mejor Nueva Zelanda hoy en día y juega mucho más juega más lindo cuando no entendés un deporte ¿qué decís? juega más lindo sí 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 así como también Diego que juega mejor en la terra que los Pumas que estos Pumas sí igual no tuvo un buen torneo tampoco los Pumas no 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 yo creo que muchos de los partidos fue más de garra y de tesón que de juego en sí obviamente que el objetivo está logrado ¿no? eso está clarísimo está entre los cuatro primeros claro sí ahora llega a semifinal está entre los cuatro primeros es un gran logro para mantenerse en la elite exactamente pero bueno no nuble no claro y repensar cómo se sigue esto porque Chaika deja de ser el entrenador creo que sí así que bueno veremos qué pasa y después bueno lo de Fórmula 1 lo de Fórmula 1 ¿qué pasó con no si lo leí qué pasó qué tuvo sí descalificaron a Hamilton y a Lecler por un desgaste en las ruedas en los neumáticos había salido creo que tercero Hamilton sí sí segundo tercero y lo descalificaron volvió a ganar a Verstappen sí pero aparte había eh había largó sexto ¿no? creo que sí había largado sexto o sea igual había ganado el sprint el sábado sí pero había salido sexto la verdad que es impresionante tiene un gran auto sí es impresionante sí es impresionante con la sanción quedó segundo Norris y tercero Sainz y la sanción a Hamilton le vino muy bien a Checo Pérez exactamente está peleando por el segundo poco esto y sí ahí está ahí está bueno el primer puesto ya salió campeón pero Checo está con dos cuarenta y Hamilton con doscientos un punto la verdad que está Checo terminó cuarto Checo terminó cuarto y quinto Russell pero la verdad yo no lo vi la carrera no no estoy sincero yo tampoco pero pero viste ya yo tengo a a un conocido que dice que ya se aburre de ver de ver las carreras y bueno ya son tres torneos seguidos de Hamilton entonces dice la verdad que cambiemos un poco le digo te gusta ver si me gusta todo pero ya como que es medio aburrido porque ya sabes como va a salir claro bueno veremos que pasa si cambian alguna regla mejoran otros autos claro y baja un poco Red Bull tampoco es culpa de él no no claramente es un gran piloto eso está fuera de discusión muy bien y nos vamos a Europa si rápidamente rápidamente murió Bobby Cherton si lamentablemente la leyenda del fútbol inglés el jugador histórico del del Manchester United de la selección inglesa que fue campeón del mundo en el 66 la única vez que salieron campeones del mundo la verdad que si pero dice que no murió tranquilo que no tenía ninguna por causas naturales tampoco informaron si tuvo alguna enfermedad o no pero la verdad que es una pena si 86 años si 85 bueno si 85 86 y lo más importante ganó Liverpool ganó Liverpool muy bien un clásico contra Everton muy bien ganó el City volvió al triunfo volvió al triunfo con un gol de Julián Julián viene está jugando muy bien está jugando en la ubicación de De Bruyne yo no digo no lo comparo con De Bruyne juega en esa ubicación y está jugando muy bien y como siempre Haaland termina siendo un gol pero pero si es como 3-4 partidos que Haaland no ha sido si si un gran partido Chelsea-Arsenal vos sabés que me fui bueno yo los sábados almuerzo con mi madre y cuando volví pongo iba el Chelsea ganando 2-0 dije uy que bien por Pochettino empecé a mirarlo el primero el segundo el empata y estuvo ahí Arsenal de no ganárselo si la verdad que no no levanta no levanta no levanta y el equipo del Dibuc a ver goleó goleó hace 6 partidos que no pierde la verdad que jugando muy bien lo vi la verdad que jugando muy bien y hoy lo que me enteré es que el Tottenham le ganó 2-0 al Fulham y quedó primero en la tabla claro exactamente con 23 puntos y seguido por el City y el Arsenal con 21 muy bien exactamente Chelsea mitad de tabla décimo lejos todavía de los puestos de Copa y muy bien y de España de España la verdad que el Atlético con un triplete de Griezmann le ganó 3-0 que está muy mal el Celta está abajo creo que si no me equivoco está en zona de en zona de descenso si si no me equivoco está ahí está en zona de descenso creo que está está décimo octavo si y el Barça que le gana ahí al Atlético el Barça con a ver debutó Margui como es Guillaume con 17 años a los 34 segundos con pases de Joao Félix le hace el gol y era el triunfo es el jugador más joven que al ingresar marca el gol más pronto en un primer en un primer partido mira vos si 17 años tiene y bueno le sirvió a Barcelona para ganar y quedar a un punto tanto del Real Madrid como del Girona muy bien el Girona el Girona va perdiendo 2-0 con el Almería si lo termina ganando 5-2 si terrible tremendo el Girona la verdad que me pone contenta que no sea tanto Real Madrid Barcelona Real Madrid Barcelona a veces Atlético y el el Real empató uno con Sevilla si no está mal Diego Alonso es el técnico de Sevilla ahora si 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 ahí le hizo una arenga la escuchaste la arenga muy buena es como en el barrio bien de charrúa bien de charrúa y no mucho más no mucho más la verdad que no la verdad que y en Italia bueno le gana ganó el Nápoles bueno el Inter sigue sigue ganando la verdad 3-0 con otro gol de Lautaro Lautaro no hace los goles en la selección pero si lo hace en el Inter es el máximo goleador y creo que es el máximo goleador de todas las ligas me parece porque está con 11 con 11 tantos y la Juve le ganó al Milan 1-0 1-0 un partido medio aburrido si y la Roma ganó faltando poco si al Monza al Monza el equipo del Papu el Papu que es malo Mourinho es malo Mourinho si es malo pero igual lo del Papu es es una atrás de otra si igualmente yo ahí que se llama pasaron 11 meses y recién salió ahora exactamente por un jarabe que tomó que bueno si se olvidó el error claramente fue ese error ese error de no cuidarte pero tampoco si pero tomó por un jarabe para la tos si no viste pasan otras cosas que son peores y no le dan importancia por eso y después tuvo un montón de exámenes de controles antidopia y no pasó nada viste encima le quieren sacar la copa la medalla de la copa del mundo una exageración tanto de la sanción de dos años como el crezaje en la medalla es la verdad de terror la verdad que es de terror y Mourinho bueno parodiando que que él que él no que él no tomaría ningún jarabe que tenía un poco de tos pero no iba a tomar ningún jarabe es muy malo es muy malo la verdad que Mou es una sí chicaneando al Papu porque Papu creo que lo había chicaneado a él cuando fue la final claro que se le habían ganado sí así que bueno y este muchacho no se le olvida no 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 claramente Inter primero con 22 Milan con 21 y Juventus con 20 sí y hoy la Fiore perdió 2 a 0 de local contra el Empoli y bueno y ahí quedó cuarto con el Napoli con 17 puntos y vuelve la Champions viste y vuelve la Champions exactamente sí igual no hay partidos muy interesantes no sé por los cruces tienen que ver sí creo que Sevilla con el Arsenal a lo mejor el Braga y el Madrid y el Barcelona el Charta pero la verdad el tan lindo es el Newcastle contra el Dortmund creo que ese es el más sí bueno ese grupo son todos los partidos lindos pero la verdad que no y la Europa bueno el más juega el Liverpool y la verdad que cuando juega el Liverpool es lindo verlo contra el Toulouse y lo pasa no sabemos si pasa en ese partido y el Brighton contra el Ayat claro tanto el Ayat como el Lyon acá en Sudamérica como el Vasco Dagama y el Santos los cuatro en zona de descenso increíble a ver el Ayat nunca descendió no 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 nunca este fin de semana que lo perdieron en el último minuto 4 a 3 4 a 3 y se fue el técnico claro se armó un pequeño lío ahí también sí hay muchos problemitos sí 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 y los holandeses cuando se enojan son problemáticos también bueno te parece si descansamos un minuto descansamos un minuto y vamos con lo que nos resta de deporte femenino dale si vos estás está la primavera está tu música estamos en Twitter como arroba viral guión bajo line radio viral comunitaria transmitiendo desde Ciudad Autónoma de Buenos Aires Argentina la primavera 2023 está aquí primavera todo el tiempo radio viral comunitaria todas las voces que no tienen lugar en los grandes medios la temperatura perfecta la música ideal acompañando tus planes descargate nuestra app encontrala como radio viral en la web radio viral comunitaria punto com primavera 2023 primavera 2023 primavera 2023 vos y nosotros nos vemos en el próximo en el próximo no 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Exactamente. Gracias por ver el video. 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 ¿Cómo en el video? Gracias por ver el video. Si no hayan pasado a mi mamá. No hayan pasado a mi mamá. Pero por supuesto. Lo que mamá me encantó de todo esto, los juegos panamericanos, la verdad que… Sí, si están cansados de tanta política pónganse, que algo encuentran seguro. Exactamente. Y mañana, a las 23 horas, el que tiene Deporte B, lo digo porque la verdad hay un programa que se llama Protagonistas, que es muy bueno, y mañana va a estar Pichot. Y la verdad que más allá de que fue un gran jugador de rugby y todo, es una persona muy interesante para escuchar. Y está muy preocupado cómo está el rugby a nivel mundial. Sí, plantea varios cambios. Plantea varios cambios porque dice que es un deporte aburrido, que quedó en el pasado mucho, y que la verdad que la poca competencia que hay con las demás selecciones llega a que vos llegas a un campeonato del mundo y Chile pierde por goleada y Uruguay. Muy disparejo. Todo muy desparejo. Entonces dice que él cuando peleó para estar parte de eso, y quedó afuera y perdió. Sí, sí. Estuvo cerca de ganar. Creo que estuvo a dos, tres votos de haber ganado. Él viene por estos cambios porque dice que la verdad que aburre y que es todo muy antiguo. ¿Viste eso? Interesante. Es interesante, por eso está mañana a las 23 o si no el miércoles a las 19 horas, y por el que tiene Deporte B, es muy interesante y hay muchos. Bueno, vamos a ver si rescatamos algo de la nota esa y traemos algo para hacer una idea. Sí, la verdad que sería muy interesante, me parece. Dale. Dale. Bueno, Moni, gracias, gracias Andy, también por acompañarnos. Y bueno, nos escuchamos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene. Chau, chau. Chau, chau. Chau.